¡Suscríbete al canal! 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 que cada familia es distinta, cada vivienda que sale es distinta, si sale una vivienda con un solo dormitorio no se le puede dar a estas familias porque son más miembros, entonces aunque sean más urgentes que otros, a lo mejor hay que poner a alguien por delante porque la vivienda no es adecuada para esta comunidad familiar, por eso el estar en número tres no quiere decir que la tercera vivienda que salga es la que le corresponde a esta persona, porque las viviendas son distintas unas de otras en cuanto a eso, y nada, somos conscientes de eso, de que tienen un problema grave, también tienen un problema de apoyo familiar, hay otros casos en que tienen un problema grave como el de esta persona y también tampoco tienen apoyo familiar, esta podría tenerlo, y no lo tiene, son diversas cuestiones, y aquí puedo hablar, ¿sabes? que se aprobó con el tema de campaña, todo lo que represente, nosotros estaremos encantados de llevar a cabo las mociones que se aprueben en el pleno político, tan solo que habrá que proveerla de recursos económicos, aquellas que tengan que ver con cosas que el proyecto tiene que hacer y cuente algo de eso. Y hay un punto fundamental para determinar qué es los presupuestos, pero cuando llegue el momento de los presupuestos, trataremos las mociones que ustedes han ido presentando, de tratar de hacerla, de plasmarla en los presupuestos, y como son una parte de sus intenciones, supongo que nos ponemos de acuerdo perfectamente para que aprobemos los presupuestos, porque yo tampoco tengo sentido, sin dinero, pero podemos poner a dar fin, no sé qué podemos hacer sin dinero, pero quiero decirles que todas las mociones y este encuentro de todo, trataremos de incluir dentro de los próximos presupuestos para el 2012, estoy casi seguro que contaremos con su apoyo, en este caso. Y, tema de la acera, ya te deseamos, estamos trabajando ya en la acera, estamos en la avenida, en varios, por menos en cuatro puntos, en la avenida Santana, estamos trabajando, si se dan ustedes cuenta ahí en algunos sitios, donde hay una valla, hemos puesto una valla, material dentro, y es el almacén que tenemos improvisado, y se está trabajando en la acera. Y los de la calle Feri, pues, tendremos que tratar... Se colocaron los primeros para probar que no impedían el paso de los vehículos de basura, fundamentalmente, eso es lo que tienen que entrar, y acabamos esperando que el tiempo lo permita para instalarnos, se van a... Esta mañana mismo está reunido por Sufi, la empresa de jardinería, se van a instalar los los maceteros ya, que están guardados, que eran un buen tiempo, porque luego se ponen unas plantas que queremos que duren el máximo tiempo posible. Entonces, la intención es, bueno, en estos días, con la idea de que las navidades de esta fecha, pues, estén adornados con unas plantas rojas, que vamos a poner, no exactamente la planta esta de la pastora, pero es otra que, me asegura la acera, que dura más tiempo, y que podemos disfrutarla con los colores rojos más tiempo, para luego, en la avenida, que se han dado acá, la época, de separar los cintas y los cintas y los cintas, pero además, a raíz de pasar a... ...la planta cintas y los cintas, ese era la pinta en el centro, en 16 meses, y no sin un mes, pero bueno, por el tiempo como que estaba aquí, como que... ...que iba a durar 5 días, ¿no? ¿Qué gasto supone eso, anual? Eh... El problema ya con tipo de rojo, también. Claro. El problema de los cabeteros que sabemos, que están rotos, cuando uno se rompe uno, se rompe otro, cuando uno se rompe... No, no, no. Yo estoy hablando de la... ...de los maceteros rotos, en alto. Sí, los maceteros de la cintas... ...que han molestado tanto los caminos de la basura, que... ...madre de uno, se ha pegado un porrazo, sí. Que van a instalar ahora. Pues han caído. Han caído, sí. Ha ido del todo. José, entendemos que la propuesta... ...de un poco una que se quince. Hombre, yo digo que hasta cuándo van a continuar. Si estoy diciendo hasta cuándo van a continuar... Es que sí. Es que estoy pidiendo que se quince. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es que... ...que está con esta razón. Con eso no se ha venido. ¡No, no! ¡No, no, no! Pero... Es que... Usted tiene una falta que se llama Ruegos. Pero eso no es lo Ruegos. Que usted ha hecho una pregunta. Claro. Claro. No, no. Es una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Yo sé. Si usted quiere. Esa parte. No es. No hay que... 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 Señor Alcalde... No hay... No hay que... No hay que... No hay que... No hay que... Muy... Pero es que... Aquí nadie hace esto. Ellos en que... ¿Y?! No... No... ¡Perdonadme! Creo que no... Perdonadme. Pero aquí las cosas se hacen... serviduela. Aquí las cosas se hacen que se hagan thermalme. Entiendo yo. Y si hay pruebonos en parte. Si hay preguntas, hay preguntas. Y hay que seguirse a los como y uno suyos. es como cuando hay que hacer un diagnóstico el diagnóstico se hace con seguridad no, claro, es un T pero el PC no, no, ya la vamos a dejar porque no se la vamos a entrar pero yo lo que quiero decir cuando usted quiera hacer un ruego, algún ruego y cuando quiera hacer una pregunta, haga una pregunta yo le he hecho mal pues se le ha respondido que eso va a continuar claro, va a continuar porque vamos a hacer trabajo entonces usted tiene que entender que si vamos a hacer trabajo, es que vamos a conseguir mal entonces le he preguntado a continuación, ¿cuánto nos cuesta eso a la acta municipal? bien, eso ya lo contaremos en otro pleno si hace falta, pero eso puede ser como todo por eso le digo que si usted está planteando que se quite si me lo dice Blancayegos, preguntando, preguntando eso es otra cosa, pero vamos, que aquí estamos a todos a saber decir las cosas que van que es la de este tema que es la de este tema que es la de este tema lo que yo quiero decir es que lo que está fuera de la ruta de rato vamos, quiero decir la frecuencia que te va a ayudar a esto porque si ve, aquí hay mucho en ser voluminoso que nosotros tenemos un servicio específico que lo recuerdo en la puerta de las personas o sea, un ciudadano llama a un teléfono que es gratis la llamada es gratis y dice mañana queda de acuerdo mañana a las 11 de la mañana que pasa un camión en la puerta de mi casa y recoge lo que le voy a dejar es que lo tenemos todo el problema es el uso de las cosas esa es la sensación que ahí es donde no sé es donde nos cuenta más trabajo llegar porque el teléfono digo, la llama de gratis y además el servicio gratuito es el que prestamos este ayuntamiento tiene un servicio ideal ahora bien las buenas personas hacen otra cosa ¿qué es lo que nos supone esto? tener dos servicios más costos tener el servicio del teléfono y el servicio de recoger estos puntos que lo deben hacer ¿cuáles son las soluciones? multas ¿qué problema hay con las multas? sí que por qué se multa pero la única la única es yo le pongo diciendo que haya que hacer un servicio es un problema de los ciudadanos y de gastar más dinero porque al final hay que gastarse más dinero porque tenemos el punto limpio tenemos ese servicio sin embargo que no hay que gastarse más dinero ya cada vez que pasamos nosotros se sale desde el fe podemos llamar todos los consejales y nos habría ahora a la fe que eso está cada vez que pasamos por ello lo hacemos mucho y los países pero en fin a lo mejor por limpiarse es porque se le vuelve a depositar las cosas porque cuando ya que todo el mundo ya se va a publicar oye los mismos empresarios de todo el mundo aquí no se puede dejar más gente y todo eso no es auto-educado pero en fin esa es la cosa bueno si nos traemos la respuesta no recuerdo si fue pregunta o ruego de la portavoz del partido endogucista en el pleno pasado en el que más o menos reprochaba al equipo de gobierno y además se ha repetido hoy en la exploración de otro punto de la Nación que no le contestamos a la pregunta o que tardaron mucho en contestarle en aquella ocasión en el pleno pasado se refirió a una pregunta que voy a relatar lo hecho para que julguen todos y todas si eso es tardar o eso no es tardar el 26 de agosto el partido endogucista pide pero así escuetamente una solicita al equipo de gobierno una reunión con los técnicos responsables de urbanismo y de medio ambiente el 31 de agosto le contestamos que por favor que nos diga el objeto de esa reunión y en qué horario tramo horario se desarrollaría por organizar el trabajo de todos nuestros técnicos ¿no? el 5 de septiembre nos contesta el partido andalusista diciéndonos que tal y cual pero que la reunión era para ciertas cosas porque tampoco viene a cuenta ahora nos pica el objeto pero que la reunión no quería que se celebrara antes del el 15 de septiembre eso lo dice el 5 de septiembre y el 14 de septiembre nos hace un recordatorio ahorita que le pedí esto y el 22 de septiembre le contestamos con una cita con esta técnico porque además la mayoría estaban de vacaciones en esa época que tampoco también entonces lo que quiero decir es que contestamos mejor y más rápidamente a las preguntas si las preguntas se hacen mejor que toda la culpa de que no contestemos que contestemos que empecemos mucho tiempo en contestar no la tenemos la tiene el equipo no la tiene habría que hacer y el mismo ejemplo podríamos ponerlo con el caso que hemos visto hoy no se puede preguntar o no se puede exigir al equipo de gobierno que digamos los puestos de trabajo las personas que las ocupan y el grado de discapacidad que tiene cada una eso es una información totalmente privada y eso cuesta pues que algún miembro del equipo de gobierno que esta vez me ha tocado a mí pues vaya a los técnicos a la secretaria haga una consulta a la secretaria haga una consulta a los técnicos de personal en fin y perdamos el tiempo el equipo de gobierno que tiene mucho trabajo y los técnicos nuestros funcionarios que también tienen mucho trabajo entonces mucho ruego a tránsito de los hijas que nos hagan mejor las preguntas perderemos menos tiempo y con el problema y con el problema más rápido ¿no? un poco de tiempo para ustedes por las nociones por las nociones no hay no, eso es lo único lo último que es llevar razón cuando a la pregunta tal y como la tratamos es verdad llevar razón inclusive uno de 15D que yo no lo sabía llevar razón es que la pregunta ya es cierto yo lo aquí lo confirmo vamos a ver no hay razón con tanto pero si es verdad que en otras muchas preguntas tardan yo que sé meses entonces es verdad que tiene trabajo porque para eso estáis Dios para el pueblo porque mis preguntas son mías son de pueblo a todos nos habéis ¿a qué? a ti también vale yo ya he un trabajo ya he un trabajo y me quedo ¿eh? no decimos que prender yo tengo un trabajo yo yo tengo un trabajo un tiempo gracias a mi trabajo la verdad es que aquí hay mucho trabajo es un reflejo cuando yo me refiero a que cuesta emplear un tiempo y trabajo el equipo de gobierno y los técnicos es tiempo y trabajo que no empleamos en otras cosas a eso me refería no porque a mí me cueste trabajo por supuesto no me cuesta ningún trabajo lo hago encantada pero es tiempo tiempo y trabajo que podíamos estar empleando en solucionar los problemas de nuestros ciudadanos cuando nos hacen una pregunta es por qué queremos solucionar los problemas de los ciudadanos que nos acercan a nosotros que todos nos acercan a ustedes para solucionarlos pues mire usted es para solucionarlos no tenemos esa pregunta no tenemos otra forma nosotros nos estamos combinando alcalde de hecho la pregunta tendríamos que tener por lo menos si no y a la información yo que sé si no tenemos esa información yo me levantaré 10 mil dólares del equipo de gobierno que cobran lo mismo que usted pues está sentado no estamos hablando de fuera de este ayuntamiento ella se ha referido a que estamos usted se ha referido a que estamos cobrando todos cobrando todos aquí sentado no hay nadie que diga que había derecho pero pobre fuera de aquí no estamos hablando nada lo que debe de ser todos estamos aquí haciendo un trabajo bastante digno todo lo que toca si cuando yo le mandé un trabajo a una asesora del alcalde que no me hizo caso me hicieran todos todos que trabajan para el ayuntamiento de todos señales aquí si que no podía responder a ninguna pregunta yo recuerdo una ocasión que hicieron una pregunta y yo a una asesora a este ayuntamiento pues le pedí que hiciera una respuesta a un trabajo relacionado con su pregunta todavía no estoy tratando lo tenemos no tenemos una moción todavía no estoy tratando desempeñar una moción una moción para estar en el cliente ya que usted es un técnico de ese ayuntamiento no le hicieron el trabajo pues presentaremos la moción pues todavía estoy esperando a la trabajadora del ayuntamiento que le encargué un trabajo de una persona que no tiene asignado digamos trabajo específico dentro de la relación de puestos de trabajo sino que la tiene de asesora está seguida a un grupo político ya podía solucionar las cosas que pide ese grupo político digo yo que le mande al alcalde en este caso ya lo podía hacer que no lo hizo no lo hizo ese es lo que ustedes quieren que se les respondan las cosas cuando les cuesta a ustedes mover un dedo a los temas eso es lo que es Andrés un poco de un poco de propuesta a la pregunta a la anterior cuando hablaste de que se le había negado bueno he recibido el informe del director técnico del patronato y todos los trabajadores concretan un poco la situación no se les llegó a negar lo único que la información que se les dio es que en ese momento no podrían registrar la hoja de su derecha y esa fue la palabra yo te la doy pero ahora mismo la oficina está cerrada y no se puede registrar esa fue la situación que pasó en ese momento ¿qué ha sucedido posteriormente? pues que según me ha comenta la hoja de reclamaciones que era inicialmente esta se ha cambiado con una nueva donde aparecía un número de registro y eso dio confusión a los trabajadores por eso se le informó de que había que registrar el documento y claro la oficina estaba cerrada ya hemos hecho esa consulta a la oficina del consumidor y hablar de que no de que en el momento no tiene por qué estar la oficina abierta si lo quiere reintrar después lo registra pero que en ese momento tú tienes que recesionar la hoja de reclamaciones firmarse y progresar el sello y no tiene que estar la oficina abierta eso se ha susanado ya pero la pregunta ¿qué era? que se le llegó no, lo que sí se le dijo ahí está pero tiene que venir después por la mañana para revisar porque había una confusión fruto de la nueva hoja de reclamación que es esta y eso se dio por basta respondido muchísimas gracias levantamos la sesión gracias 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 para preguntar la situación por madrid que nos informó bien una carta de una asociación de que se le iba a comunicar la forma de solicitar a uno acá después de una solicitud ya hecha después de que se le hubiera intentado por una forma y se cambiara y hasta ahora esa vez se lo teníamos por carta y se le iba a comunicar con esa reunión nada de nada también se nos informó a que nos tiene una reunión entre Consejalía de Cultura y Consejalía de Nuevas y Consejal Antiguas Nuevas Tecnologías para aclarar el tema y seguimos a pegar la fecha para poder tomar respuesta a lo que plantea y eso y la solución ¿quiénes le han informado de eso? de eso se nos comunicó por carta que está con la carta ya con registro que está con la asociación se nos fue a traer porque es un problema ninguno y la comunicación de la reunión con el Consejal de Cultura no sé si es el antiguo si es en el modo ahora y con el antiguo Consejal de Nuevas Tecnologías nos comunicó el rey de propiedad ¿con la Consejala de la Comunicación? y el consejero seguimos a esperar me parece que usted está hablando antes de la moción que se habló aquí ¿no? si, la moción se quedó aquí a hablar y después de eso cuando hablaba usted está hablando del equipo de gobierno anterior ¿no? pues supongo que no, supongo antes de la edición si, no pues yo creo que ya en pleno una moción quedó claro la respuesta a su carta sobre el local sobre el local lo repasaría en total entre el pleno y no lo volverá ahora sí muy bien ya me quiero tal pero como personal está capitada sobre el punto 10 ¿qué posibilidad puede obtener de encontrar trabajo? bueno, sí hay una una empresa que se llama especial de empleo que tiene una una financiación en este caso una reducción de la seguridad social importante que contratan a personas con discapacidad se encarga para ello y tienen una financiación del estado de España y las administraciones públicas también sacan convocatoria cuando saquen salen muchas plazas de algo de gran porcentaje para personas con discapacidad porque tienen que cumplir una ley con el 2% de las personas que tienen discapacidad y después desde la Junta de Lucía y desde otras instituciones hay financiación para empresas que contraten a personas que tienen difícil su posibilidad de estar integrados en una empresa tiene financiación de seguridad social en general y también subvenciones incluso si quieres pues puedes tener una entrevista con el Templo de Desarrollo Económico que proporciona una entrevista para que le explique todo el abonico de posibilidades que hay de beneficio para las empresas y para las personas que tienen una discapacidad de estar integrados en un puesto de trabajo y te digo más también hace poco sacamos un plan especial de empleo para contratar a 60 personas y de las cuales el 10% o sea 6 personas se destinaron una persona con discapacidad de las cuales se presentaron 8 personas si no recuerdo no era un porcentaje totalmente mientras que personas normales evidentemente se presentaron muchísimas personas y hubo muchas competencias mucha competitividad aquí en este caso se presentaron 8 a las 6 cuantos de trabajo creo que fue una buena buena proporción cuando cuando esas 60 personas estaba haciendo un curso que se agradezco todo el ayuntamiento de de limpieza ¿estas 60 personas? no que están estando las plazas esas 60 personas estuve haciendo un curso que no se agradezco al ayuntamiento y a todo el gobierno de hacer el curso de limpieza pero lo que era incompatible es que estuviese cobrando una cantidad de dinero ¿usted estaba cobrando dinero por el curso? el desempleo el desempleo no se si entonces no podía el no por el curso no por el curso el cual está cobrando el desempleo entonces la la todo digamos la convocatoria el pliego se puso que era para personas que no podían cobrarlo de se supone que era la que estaba en peor situación tanto como capacidad como si lo verían bien y lo verían la que vivían y lo verían supone ¿más preguntas? nada muchísimas gracias